Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla, dico, ven acá, mami Vamos a romperla, dico Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera, dira Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, baby, me sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés C'est la vie, te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés C'est la vie Vamos a romperla, dico Josh, soca la trampa Muereta Muereta Jesús ¡Madre mí! Vamos a cantar Vamos a romperla, dico, ven acá, mami Vamos mi gente, sigue, sigue